En una noche oscura, con ansias en amor desinflamada Oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada Oscura sí segura, por la secreta escala disfrazada Oh dichosa aventura, oscura sí encelada, estando ya mi casa sosegada En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía Ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sin ola que en el corazón ardía Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía A donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada Oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba Allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventallé de cedros aire daba El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía Con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía Quedé y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado Cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado Unirado Unirado ¡Suscríbete al canal!